Cuando el oeste comenzó Vivió un tal Bad Masterson Con su bombín y su bastón Leyenda fue Bad Masterson El más veloz de todos fue Y al oeste conquistó Con su pistola y su bastón Leyenda fue Bad Masterson Un caballero siempre fue Y al débil siempre protegió Así vivió y así murió El legendario Masterson Un caballero siempre fue Y al débil siempre protegió Así vivió y así murió El legendario Masterson Un caballero siempre fue Gracias por ver el video.